El hurto de ganado volvió a ser noticia, esta vez en la zona montañosa alta de Tuluá, en límites con los municipios de Roncesvalle, Tolima, situación que alerta a las autoridades y a los ganaderos de Barragán y Santa Lucía. En un proceso administrativo articulado con la alcaldía del municipio de Roncesvalles, especialmente con el doctor Jorge Iván Díaz, secretario de gobierno de esta localidad, ponen conocimiento de las autoridades de nuestro municipio el presunto hurto de siete semovientes que son encontrados precisamente en esa jurisdicción alta del colimiente Barragán que limita con el municipio del departamento del Tolima. Y eso lo que nos permite es trabajar de manera muy articulada precisamente con la brigada militar del Tolima y nuestro batallón de alta montaña, que inmediatamente encuentran estos semovientes que nosotros pensamos que pueden ser hurtados a finqueros de la región, que son puestos a disposición de la autoridad competente y que de manera inmediata, a través de la red que tenemos de comunicación también con la Policía Nacional, con ganaderos, comerciantes de la región, se establece precisamente la ubicación para poder identificar si estos siete semovientes fueron objeto de hurto a uno de los ganaderos o de nuestra región o al del municipio vecino de Roncesvalles. Lo que nosotros queremos destacar es la manera articulada, pronta, en tiempo real que se actuó, reiteramos de manera articulada en esa labor administrativa que tenemos con nuestros colegas en el municipio de Roncesvalles y el mensaje muy importante para nuestros campesinos es que nosotros estamos trabajando en toda la cordillera, en lo más recóndito de nuestro territorio, precisamente en garantizar que esta clase de hechos delictivos, en el evento en que podamos demostrar que fue un tema de abigato, se puedan efectivamente poder encontrar los responsables. Pero lo más importante es la actuación oportuna, inmediata, en tiempo real, tanto de las autoridades administrativas de los dos municipios, como en el caso de nuestra Policía y Ejército Nacional, que lograron detectar la novedad y que esperamos ya que, en este caso, los organismos de inteligencia, tanto la Fiscalía, del CTI y las CIGEN, establezcan si fueron objeto de un hurto en la región. Secretario, ¿pero se conoce de pronto denuncias de que hayan hurtado o ganado aquí en el municipio de Tuluá? Bueno, nosotros todavía como una versión oficial, ante las entidades competentes, no conocemos. Cuando se da, precisamente, y se establece el hecho que puede ser producto de un hurto, hemos recibido algunas denuncias de campesinos que se han presentado novedades sobre este sector. Entonces, lo importante que queremos, precisamente, es invitar a los campesinos, a los ganaderos que pronto hayan sido objeto de hurto en los últimos días de sus movientes, que pongan de manera inmediata el conocimiento de las autoridades. Nosotros, por ejemplo, tenemos en el corregimiento de Barragán, la subestación de policía, tenemos presencia del batallón de alta montaña, en ese mismo corredor por el Alto de Italia, por la Bolsa, por Santa Lucía. Y también lo tenemos desde la Unión, por esa vía que conduce, precisamente, hacia el municipio de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. Entonces, ese es el mensaje que queremos con este hecho, motivar a la comunidad a que denuncie de manera oportuna para actuar en tiempo real, como se hizo, precisamente, el día de ayer. Precisamente, en este momento, ¿cuál es la ruta de atención? ¿Dónde se pueden acercar los campesinos o ciudadanos que a quienes pueda pertenecer este ganado, quienes tengan dudas de que pueda ser el de ellos? Bueno, en este momento ya hay conocimiento por parte, tanto del ejército nuestro, como de la brigada, como del departamento del Tolima, quienes tienen jurisdicción sobre esa región. Y, lógicamente, con la Administración Municipal de Roncesvalles y con la nuestra. Y los canales de comunicación son los que ya tenemos previamente establecidos, el 1-1-2-3, o acercarse directamente a las estaciones, para, lógicamente, quien se crea, tener en la propiedad de estos movimientos, pues, puedan hacer la reclamación como tal oportuna. Y que nos permitan colocar las denuncias correspondientes para adelantar los procesos de carácter investigativo. ¿En este momento el ganado todavía se encuentra en el departamento del Tolima? Sí, se está haciendo un trabajo de manera mancomunada entre las dos autoridades, precisamente para hacer la entrega como tal, una vez se encuentre, el propietario de ellos.